saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital saludo fraterno para todos miren hará cuestión de dos semanas como ustedes saben que el expresidente alán garcía se suicidó desgraciadamente y lamentablemente porque nadie debe tomar esa última decisión tan lamentable no importa que usted sea acusado la pena que tenga lo que sea no es el último la última decisión de un ser humano puede tomar pero cuando esto sucedió este señor presidente de los jueces de perú cuando él tomó esa decisión cuando se tomó esa decisión yo fui de lo que dije como muchos otros que quizá la vergüenza el honor lo llevo hasta ahí porque en su primera gestión de gobierno comenzaron a hacer las acusaciones los opositores y él pudo salir absuelto y él en una carta que le dejó a su familia sus hijos adujo que prefería tomar esa decisión antes de que verlo verse como humillado pero qué sucede ayer precisamente un ex colaborador de él que también está acusado por el mismo caso o de brech y lo sobornó dijo que precisamente fue alán garcía que o de brech le sobornó con 1.3 millones de dólares y que lo utilizó a él como testaferro y que cuando alán garcía necesitaba dinero pues él se juntaban por ahí y él iba y le entregaba su dinero porque él lo asumió como dice él entonces qué quiero decir con esto fíjense sea cuando sea la mano larga de la justicia llega y eso debe servirle de elección y de ejemplo a los involucrados dominicanos porque en todo el mundo ustedes han visto que la justicia la real justicia y ministerio público del mundo le han dado seguimiento porque fue un fueron escándalo demasiado que lo nunca ha visto pero aquí aquí de verdad que tenemos encartados pero no están todo lo que es que no todo lo que son no están porque se ha estado manejando y total que como dijo la eminente jueza jueza miriam germán ese pediente va a caer ahí todo el mundo va para su casa como están en su casa lamentablemente porque no tienen base de sustentación y se está manejando cuando por ejemplo la marcha verde arremetió hicieron una vaina y salieron y buscaron gente pero no es que digo que sean inocentes pero no sé como dicen los abogados no se hizo con el debido proceso solamente por callarnos callarnos la boca a los dominicanos y hacernos ver de que se estaba haciendo algo entonces yo soy de lo que dice como muchos otros mire hasta que no veamos eso trepeje en el banquillo de los acusados por lo menos dando declaraciones no digo que sean culpables de soborno ni de nada pero contrata el congreso por ejemplo tanto el presidente de la asamblea como la cámara de diputados ellos son los que contratan bien pero la última palabra lo tienen la tienen los presidentes que son esos tres pequeños en el caso de el expresidente hipólito mejía que fue quien trajo esa compañía en el 2001 al país debe por lo menos ir a explicar los motivos de por qué y explicar que él no recibió soborno como creo que no recibió pero hay encartado de la gestión de gobierno del que ustedes saben cuáles son chubas que si andrés garcía andrés bautista bueno que se encarguen ellos de demostrar lo contrario pero en las gestiones últimas dos gestiones de leonel fernando ustedes saben que se hicieron la mayoría de obras leonel tampoco ha sido llamado fíjense ustedes el caso que le menciono de alán garcía el cusinki de perú también que está estaba con arreto domiciliario porque usted el que firma de la última lo último es usted como presidente pero usted tiene que estar en esos expedientes demuéstreme lo contrario y el señor presidente danilo medina el empleadito que él tiene en el ministerio público dijo que por ejemplo que punta catalina no 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 ahí no hay nada y unos empresarios que lastimosamente se prestaron a eso entre ellos el gran capitán como le dicen señor papín corriente que nadie le niega su trabajo su trabajo como empresario está bien pero él no debió prestarse a eso porque usted no es perito forense para usted decir no 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 todo está bien ahí porque para que todo quede ahí bueno entonces no es verdad que tanto todo 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 lo que son lamentablemente e igual a estos tres peces miren estos estos tres lindos estas tres bellezas del plv que por lo menos también debieron estar en ese grupo porque ellos fue que firmaron la mayoría de esos contratos con odebrecht por ejemplo hubo uno ah bueno el señor pared perez que él brincó por el lodo pero venga a explicar quiénes estaban en el lodo usted se inculpó ahí ah no que yo brinqué con zanco por el lodo ah pero venga a explicarme venga y lo del lodo cuáles son porque si si había alguien en el lodo usted sabe cuáles eran verdad entonces entre esa señora que la respeto como dama cristina lizardo y este señor reinaldo pared perez y abel martínez firmaron la mayoría de su contrato y cada uno está todo bien en su casa entonces es un relajo lamentablemente por eso vemos que el pueblo se ya ni le hace caso a eso de odebrecht el el zainete jurídico ese que está haciendo con los encartados eso no va a pasar bien ahí lamentablemente y yo creo que es a nosotros los dominicanos a quienes no corresponde por encima del ministerio público por encima de quien sea porque si alguien es quien tiene el poder es el poder soberano es el pueblo todos ellos ocupan esas posiciones es por el mandato que nosotros damos como mandantes nosotros somos los mandantes pero a veces no lo sabemos y nos vamos en chercha y que no pasamos de ahí y todo muy bien gracias y no está bien señores no estamos bien yo espero a lo mejor no lo vea pero mis hijos lo verán mis nietos mis nietos los nietos de usted que tenga mi edad quizá más joven quizá más viejo sus hijos puedan verlo en que los dominicanos tengamos una verdadera justicia no un disparate como el que tenemos que más injusticia que justicia y creo que ningún ciudadano que se respete merece eso pero tiene que exigir no podemos cruzarnos de brazos porque verdaderamente así no se puede señores hagan su comentario no tienen que estar de acuerdo conmigo si creen que estoy equivocado deberían ver por qué pero háganlo en su comentario será pues hasta la próxima gracias gracias gracias